Hola, aquí te comparto un spoiler de veteran de series basados en el libro. Señor guardia, por favor ayúdeme a lidiar con eso. Después de lo que dijo May, tomo mi mano y entramos al edificio. Todavía hay susurros de discusión detrás de mí. Me giré para mirar detrás de mí y miré a mi exnovio, que estaba gritando de pena, gritando mientras lo sacaban a rastras del edificio. ¿Cómo pude tener un novio así en el pasado? Afortunadamente he roto con él ahora. Mientras esperaba el ascensor, May sostuvo mi mano con fuerza hasta el momento en que entré y la puerta del ascensor se cerró. El junior me soltó la mano y me sonrió. Gracias por ahora, le digo, y él simplemente niega con la cabeza. May, está bien, P.U.E.A. Ninguno de los dos respondió a la llamada y ambos regresamos al departamento en silencio. En ese momento, el teléfono vibró, lo saqué y colgué, era P.U.E.P.O.K. Luego puse el número en la lista negra. ¿Qué piensa que tengo un nuevo novio? Esta es la mejor manera. Espero que se dé por vencido y quiero denunciarlo por consumo de drogas. P.U.E.P.O.K. es hijo de un político famoso. No creo que su padre quiera escuchar a la gente hablando de su hijo detrás de su espalda. Incluso si sacó al chico en público. Los otros colegas del departamento regresaron del almuerzo uno tras otro. Lo que sucedió abajo hace un momento fue visto por muchos. Inmediatamente me convertí en el tema de conversación después del almuerzo. Los colegas que simplemente se soltaron un poco con los chismes y los dejé chismear en voz alta. Solo me senté y me concentré en el trabajo. ¡P.U.E.P.U.E.P.U.E.P.U.E.P.G. Gun susurrapara detener aКín, tirando de mi mano para mirar hacia arriba. La persona que fue llamada estaba caminando hacia el departamento. A.I. King se apoyó en el escritorio deGun y Jade inmediatamente se acercó a preguntarle. Jade. ¿A dónde fuiste? Tu amigo tuvo un accidente. Kim. Fumé en la parte trasera del edificio y luego charlé por teléfono por un rato. ¿Cuál es el problema? El exnovio de IUEA vino a visitarlo y amenazó con volver con él. Tan pronto como escuchó a Jade decir esto, King inmediatamente frunció el ceño y me miró. Sí, se volvió loco frente al edificio e hizo mucho ruido. Cuando Mei salió y fingió ser el novio de PUEA, ese tipo quería salir corriendo y golpearlo. Gun se emocionó al escuchar esto. Sus cejas se juntaron y rápidamente giró la cabeza para mirar al otro protagonista, King. ¿En serio? ¿Y tú, Mei? Mei. Se lo entregué al guardia y regresé con PUEA. Incluso ellos iban de la mano, como una pareja. Gun se interrumpió apresuradamente. Miré a Mei con la comisura de su boca levantada y me disculpé con él, UEA. Lo siento por tener que hacerte pasar por mi novio. Está bien, lo entiendo. Pero supongo que todavía no se ha dado por vencido contigo, PUEA. Me temo que irá a tu casa a causar problemas. Mei me miró con expresión preocupada. Solo sonreí irónicamente y negué con la cabeza. Puedo manejarlo yo mismo, no te preocupes. Si vuelve, llamaré a la policía para arrestarlo. Ahí estaré. La voz profunda de King resonó, mirándome con ojos más preocupados que de costumbre. No sé en qué está pensando este tipo. No tengo absolutamente nada que ver con él. ¿Será que está preocupado por mí? Pensando en esto, no pude evitar sostener el mouse. Un sentimiento indescriptible se derritió lentamente en mi pecho. No tengo buenos amigos. No estoy acostumbrado a que otras personas se preocupen por mí además de Jade. Estaba a punto de entrar al sótano del estacionamiento después del trabajo, cuando un hombre que me había estado siguiendo desde la oficina de arriba, bajó de repente, me detuvo y me giré para mirarlo. King, ¿vas a volver al apartamento? ¿A dónde puedo ir si no vuelvo al apartamento? Le pregunté inexplicablemente. Después de escuchar mi respuesta, su rostro se volvió aún más feo. King, ¿no dijo May que tu exnovio se podría encontrar contigo en el departamento? No pienso que se rendiera tan fácil. Su pregunta me sorprendió por un momento, pero no tenía idea de lo que estaba hablando. Así que respondí. Él no sabe dónde vivo y no lo traje a mi apartamento cuando salimos. No importa, murmuró bajo. Los ojos azules de King se relajaron gradualmente. Al ver su expresión, ese sentimiento indescriptible volvió a salir de mi pecho.